Bueno, para platicar de Team USA, llega a las 6.50 de la tarde, tiempo del centro de México. No habrá atención a medios de comunicación, es lo que terminan por comentar. Mañana a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, estarán haciendo el reconocimiento de cancha en el Estadio Azteca, donde Bruce Arena no ha terminado por sacar victorias como técnico de la selección de los Estados Unidos. Y previo al reconocimiento de cancha, será a las 4.15 cuando den una conferencia de prensa en el Estadio Azteca. Así que será el calendario, es lo que el itinerario de Team USA de cara a este partido contra los Estados Unidos. Raúl, compañeros, Bruce Arena le ha tomado la medida México en la etapa anterior, 7 victorias, un empate. Las otras fueron victorias de México, pero acá en el Estadio Azteca, Raúl, Bruce Arena no ha terminado por vencer al equipo mexicano.